¿Sabías que podemos comer a través de la piel? Sí, como te lo digo, a través de la piel. Entonces, para decir un poco más sobre esto, la fui a visitar a Romina Ferro, que trabaja en Bebas, aquí en Bariloche, y le hice algunas preguntas que te pueden resultar interesantes. Aquí va la nota. ¿Cuál es el aceite esencial? En el caso de la piel, usándolo en algún masaje o en otro tipo de uso, tu parte etérica se alinea con la parte etérica de la planta. Te recuerda cuál es tu energía también, que nosotros también tenemos esa esencia perfecta dentro nuestro. Esa es básicamente la función. En el caso entonces de la rosa, del jazmín, de la sal, que son flores muy costosas y que requieren mucha cantidad de materia prima para poder destilar el aceite puro, se arma un blend. Cuando el blend es 100% natural, podemos tener distintas medidas de porcentaje de la planta absoluta. Pero no es 100%, es raro encontrar un aceite 100% absoluto de rosa. Tiene un porcentaje de rosa y un reconstituido de geranio, por ejemplo, y otras flores que acompañan sin quitarle la presencia a los rosa. Eso es un aceite no absoluto. Se respeta lo natural, se respeta la presencia del aroma que uno está buscando, pero no hay un 100% de rosa ahí. Y el aceite puro, entonces, ¿qué características tiene? El aceite puro es un aceite, se habla de aceite puro cuando no está diluido con ningún químico, cuando se respeta el aceite al 100% natural. Entonces, si se dice es un aceite puro, quiere decir que es 100% natural. ¿Querés mostrar una aplicación o, por ejemplo, con un aceite o alguna esencia donde se aplica, por qué? Lo ideal es aplicar el aceite vehiculizado. Es decir, ¿qué significa aceite vehiculizado? Colocar una gota de la esencia en un aceite neutro, sin aroma, también puro, es decir, también natural, para que esa gota de la esencia se expanda en todo ese vehículo y tome más protagonismo, abarque más cantidad de superficie si va a ir a la piel. La gota va a quedar, si no, concentrada en menos cantidad. Entonces, la llevamos hacia más lugares. Y además, como la pureza es del 100%, es una concentración muy elevada para ir a veces a la piel en forma directa. Y lo ideal es colocarlo en la palma de la mano, que es donde tenemos glándulas de absorción, al igual que en las plantas de los pies. Y la transmisión es mucho más directa al torrente sanguíneo. Se pone una gota en la palma de la mano, se frota para activar y romper las moléculas y con el calor darle a la esencia más volatilidad. Y se hacen varias inhalaciones para que el sistema nervioso central se estimule con el aroma y a través de la piel entra el torrente sanguíneo. Entonces, se está actuando en el cerebro de inmediato y en el sistema corporal también. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de los aceites que ofrece Bebas? Sí, tenemos 29 aceites esenciales que están seleccionados para cubrir casi todas las necesidades que puede tener alguien desde el plano físico, emocional, energético. Por supuesto que hay muchísimas más esencias, pero algunas replican las propiedades. Hay plantas que funcionan para relajar y Bebas selecciona alguna de ellas, pero hay muchas más. La lavanda es como la reina de las esencias porque cumple muchas funciones. Ayuda a dormir, a quitar el estrés, a quitar la ira, el nerviosismo. Funciona bien con los bebés, con las embarazadas. Además conecta con la energía del rayo violeta desde la parte energética como transmutación, como liberación. Hay en la lavanda un montón de funciones. Y después, bueno, hay plantas que son más específicas de las vías respiratorias, como la menta, el eucaliptus, como el cedro, el pino, que ayudan a espectorar, a tener un bienestar desde lo respiratorio. ¿Puedes contarnos algo acerca del tea tree, que se ha vuelto muy famoso? ¿Por qué? ¿Qué propiedades tiene? Sí, el árbol de té es básicamente un antiviral y un bactericida. Entonces cualquier bichito que haya va a funcionar, esta planta va a combatiendolo. Y va muy bien a nivel de la piel, para hongos en la piel, para herpes, para verrugas, toda aquella afección de la piel que tenga que ver con la presencia de algún estado virósico o bacteriano. Nos hablaste de aceites o vehículos para el aceite esencial. ¿Solamente pueden ser aceites? No, también puede ser una crema. Lo ideal es el aceite, porque el aceite se diluye bien en aceite. ¿Qué tipo de aceite? Por ejemplo, un aceite puro de almendras, un aceite puro de jojoba, cualquier aceite puro va a ser un buen vehículo. Las cremas también funcionan, pero ya en la crema hay una constitución química, no es igual que el aceite. Si vamos a trabajar aromaterapia, vamos a permitir que se absorba mejor con aceite. ¿Hay alguno que a vos te guste particularmente? Todos, todos. Cada uno tiene su magia. Hay temporadas que es la almendra, porque es suave, porque tiene esa energía también muy delicada. Otras veces se necesita algo más pesado, como la jojoba, con otro cuerpo, con otra densidad. Va cambiando según la necesidad. Para una mujer que necesita fuerza, que necesita sentirse a sí misma, ¿qué le recomendarías? Y si esa fuerza que necesita tiene que ver con conectarse con lo femenino, la salvia. Si fuera que necesita ser raíz, porque está muy hiperactiva o que no puede anclarse, el vetiver. Y si simplemente es reconectarse con su propia energía, la rosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.